Oye, creo que tú eres medio punk, pero te has equivocado de atuendo para la chamezpa. Yo te juro por mi madre que a veces quiero venir así a la playa por joder. Sí, es que, bueno, hoy día me dieron descanso en mi trabajo. ¿Ya? Y fue inesperado, dije, hey, ¿por qué no vine a la playa? Que es aquí, cerquita y yo. Pero sabes que tu atuendo no se apropiaba para la playa. Claro, eso sí. Polo blanco, cazaque de cuero, jean apretado, tabas blancas. Pero a quemarme, a quemarme en el sol. ¿Qué música escuchas tú? Bueno, de todo, más que todo, rock de los 80, como Pedro Salisberti, por ejemplo. Mi hijo, te para bien, mi hijo, para, para, que estás huevada.